¿Mi baúl? Le prometí que le ayudaría a encontrarlo, ¿no? ¿A qué esperar? Ábralo. Está atascada. Aguarde. Espere. Apártese. ¿Pero qué hace? Voy a disparar a la cerradura. No, no, por favor. Conozco una manera menos escandalosa de hacer esto. Siempre consigue usted sorprenderme. ¿Me ayuda? No, no. No, no. ¿Sí? 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 No. ¿Sí? 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 Su padre. Me gustaba tener este retrato sobre la mesilla de noche en mi casa de palaos. Siempre me quedaba mirándola antes de que se me cerraran los ojos y me quedaba dormida. Me quedaba mirándola antes de que se me cerraran las cosas. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mi padre me regaló esta cajaco cuando cumplí cinco años. Lo recuerdo como si fuera ayer. Él siempre la abría cuando se escuchaban revueltas y disparos, para que su música silenciara el odio de fuera. Y entonces me contaba historias bonitas sobre soldados valientes en tierras lejanas. Historias con un final feliz. Era su manera de acallar la barbarie y de protegerme de aquel mundo tan horrible que nos rodeaba. Su padre hizo de usted una gran mujer. Valiente, honesta y noble. Puede estar orgullosa. Lo estoy. Lo estoy mucho. Yo soy todo lo que mi padre me enseñó. Pues me habría encantado conocerle. Y a él le hubiera gustado esta sobremanera. ¿Por qué no se queda a cenar? Le pedí a Agustina que preparara algunos platos típicos de palaos. Para mí sería un honor compartirlos con usted. El honor es mío.